Hola buenas, en este vídeo quiero enseñaros uno de los llaveros que vendemos en nuestra tienda online que es este llavero velero realizado en níquel es un llavero muy aparente a mi me gusta que no tiene cadenita, otros tienen cadenita y a veces se suelen romper por la cadenita pero este simplemente va al llavero directamente a la argolla con lo cual tiene pocos puntos de rotura y puede durar bastante tiempo veis que por los dos lados es igual y bueno, podéis encontrarlo en nuestra sección de llaveros náuticos y bueno, es un llavero bastante económico y bueno, no ocupa mucho ni pesa mucho tampoco esperemos que os guste, un saludo